Marcelo Tinelli se encuentra una vez más en el epicentro de la controversia. El famoso conductor argentino ha encendido las alarmas al desmentir los rumores de un próximo matrimonio con la modelo Millet Figueroa. Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue sus coqueteos con su expareja en plena transmisión en vivo. ¿Qué está sucediendo realmente detrás de cámaras? ¿Se acabó el amor entre Tinelli y Figueroa? ¿O se trata solo de una estrategia mediática para generar atención? No te pierdas este video, donde analizaremos a fondo este inesperado giro en la vida sentimental de Marcelo Tinelli. ¿Te quedarás con la duda? ¡Comencemos! Marcelo Tinelli, el conocido conductor argentino, se encuentra en el epicentro de la controversia una vez más, esta vez debido a una serie de especulaciones sobre su vida amorosa y su relación con la modelo peruana Millet Figueroa. Marcelo Tinelli descartó por el momento matrimonio con Millet Figueroa. Marcelo Tinelli expusó su crisis terminal con Millet Figueroa en medio de una nota. Marcelo Tinelli hace fuerte revelación sobre su relación con Millet. Todo daría comienzo cuando Ángel Debrito anunció en el programa la existencia de supuestos detalles sobre el casamiento de Tinelli, utilizando un gráfico con ese titular para aumentar la expectativa y la audiencia del programa. Sin embargo, durante la media hora que se mantuvo en pantalla, el foco de atención se desvió hacia el escándalo protagonizado por Laura Upfal y Sol Pérez, dejando de lado cualquier referencia al presunto matrimonio de Tinelli. Bueno, y a Noelia, ¿por qué la eligieron de panelista? Y yo no, porque era linda, supongo. Bueno, pero si te lo hace la conductora, todos los panelistas quedan pagando. Pero ahí pasaba lo que vos acá te hagas, te hagas el bueno y digas, son seis basuras, que están diciendo, de nosotros te ha mostrado. Como que te baje el tema que vas a contar ahí. Hay flor de Bolonqui en un canal entre dos figuras importantes, dos figuras muy importantes. Ante esto, Tinelli reaccionó con sorpresa y desaprobación ante los rumores que circularon en el programa LAM, asegurando que pronto contraería matrimonio con Milet Figueroa. En respuesta al titular, el conductor afirmó que no tiene intención de contraer matrimonio en el futuro cercano. Bueno, acá estoy viendo Lama atentamente y no entiendo, ¿qué casamiento de Tinelli? Ya me casé, yo no me voy a casar ahora. No tengo pensado casarme, Angelito, no entiendo. Acá estoy viendo el programa, pero no entiendo. No entiendo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios, acabo de poner el programa. No olvidemos que Tinelli ha despejado todas las dudas sobre su futuro matrimonial y paterno en una reciente entrevista para el programa DDM. Las declaraciones del humorista Martín Bosi, íntimo amigo de Tinelli, desencadenaron esta revelación, al sugerir en vivo que Tinelli estaba considerando seriamente la idea de casarse y tener hijos con su novia peruana, Milet Figueroa. El otro día, estábamos con Fede, había un grupo de amigos, Fede, Chato, Ezequiel, contá todos los que estaban. El Chato, Fede, Ezequiel y Marco Carnevales, comiendo en casa. En esta situación, Ángel recibió una llamada de Marcelo, el gerente del programa, quien expresó su sorpresa por la extensa exposición del titular en pantalla, donde se afirmaba que Tinelli se casaba, sino que, además, durante la conversación se tocó también el tema de convertirse en padre nuevamente. ¿Querés ser papá nuevamente? Dijo vos, sí. No, yo no dije que quiero ser papá. Uno dice que yo no estoy cerrado a nada en la vida. Entonces, digo, uno no puede decir que estás cerrado en la vida. No estás cerrado a nada. Si no sabes, lo único que sabes ciertamente es que te vas a morir. El resto, no estoy cerrado a nada. Yo digo, pero no es que me voy a casar, quiero tener hijos. No, en este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento entre hijos. Así que, nada, eso es. Además, la participación de Marcelo coincidió con los comentarios de Ángel de Brito, quien reveló que el conductor argentino se había presentado en el programa para saludar tanto a él como a sus panelistas, entre los que se encontraba Marek Zavalli, su expareja. Además, surgieron rumores que insinuaban que Tinelli y Bali habrían compartido un beso cercano a la boca, lo que añadió un elemento de intriga al ambiente. Durante la llamada, Marcelo cuestionó el motivo por el cual se le impedía besar a Marixa. Tinelli, argumentando que ahora mantienen una sólida amistad. Ante esta situación, Tinelli restó importancia al rumor que sugiere que el beso fue cercano a la boca. Además, enfatizó que su intención era simplemente saludar a todas las personas presentes en el lugar. La pregunta es, ¿dónde se lo diste, no? Donde vos quieras, cuándo quieras. No sé, porque no sé. Ella me describió como en el bracito. No, está acá. En las comisuras. Ah, como en la comisura. No, no, no dije la comisura. Sí, no sé. No, no, no anda mirando si es en la comisura. Y nosotros sí, imagínate. Sí, claro. Tres programas. Sí, pero no entiendo. No, no, no. Al contrario, fui ahí a saludar a todos. Durante la llamada de Tinelli al programa, Ángel Debrito aprovechó la oportunidad para abordar el controvertido tema del supuesto matrimonio entre Tinelli y Milet. Entonces no te casas. No, no, te lo acabo de decir, una historia de Instagram. Además, Marcelo expresó su disgusto con el programa por mantener el titular en pantalla durante aproximadamente 30 minutos, mientras continuaban discutiendo otros asuntos. Justo acabo de poner el programa, estaba mirando y digo, se casas y después en un momento ya que me preocupé porque se quedó como media hora el graf en los detalles de Tinelli. Estábamos vendiendo, no, no. Es ni los grafos. Pero ahora que seguían hablando, el aura aún faltó y seguían. Pero no entendés por qué, Marcelo. Lo van a sacar el graf en algún momento. Ah, pero estábamos vendiendo. Brito no desaprovechó el momento y preguntó por el estado de su relación con Milet. ¿Están bien con Milet? Sí, perfecto. Posteriormente se le preguntó si compartían residencia, a lo que Tinelli respondió de manera categórica con un, no, no vivimos juntos. Pero no viven juntos. Nunca vivimos juntos. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Seudales, seudales. Además, indicó que la razón por la que ya no comparten fotos juntos en redes sociales se debe a que ella es meticulosa con las imágenes, mientras que él prefiere la espontaneidad. Esto explica por qué él tiende a ser más activo en la actualización de sus perfiles en comparación con su pareja. Pero se estaban mostrando poco en las redes. Ahora se están mostrando menos. En las redes, pero no, es una cuestión solamente de toma uno y toma dos, podría decir. A mí yo soy una persona de la instantáneidad en las imágenes. Entonces Milet es más de, por ahí de... Ella sube poco, pero vos subís mucho. Bueno, porque yo subo mucho y va, va, primera toma, se imprime. Claro, no le gustaba como le subía la foto. No, porque yo soy un gran director de cine, que fue el peor director de cine de la historia. Una gran película, mejor dicho, que se llama Ed Wood. Que hacía todo, primera toma, se imprime, se imprime. Yo soy, la primera foto, se hace aire. Y a ella no le gusta lo que subís. Y le dice, no, no, para, 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 ahí no salí bien. Toma dos, y dos, tres, cuatro y ya no va. El argentino afirmó enfáticamente que su relación con Milet Figueroa continuaba firme. A pesar de sus juramentos, Ángel de Brito y sus colaboradores pusieron en duda sus palabras. La incredulidad creció aún más cuando el artista soltó una frase inesperada al aparecer Maric Zavalli, su expareja, en pantalla. Lo que sembró aún más incertidumbre sobre la veracidad de sus afirmaciones. Y seguimos dudando hasta mañana. Bueno, Marce, gracias por llamarnos. Me estoy quedando sin batería. Te mando un beso. Te esperamos algún día por acá cuando quieras. Antes del viernes voy, si dije que voy. ¿En serio? Sí, pero si ya andas por todos los programas, no. Guardate un poco. Guardate un poco. Antes del viernes. Pero te dije, lo que pasa es que cuando lo veo a Bosi, que pone esa cara con los ojitos llorosos, diciendo, las chicas me tienen que agradecer a mí las que tuvieron sexo conmigo, me deprime y me bajo. Lo que pasa es que vos te tentás. Un día lo ves a Bosi y baja. Un día lo ves a Ventura y estás diciendo, boludece, bajar. Así no puedo. No es exclusiva la nota. Acabo de ver un plano que me tienta para ir. Estás preparado. O sea, no me dices estas cosas. Sí, no. Yo no sé. Milet como lo toco. Después de que surgieran rumores sobre una supuesta crisis en la relación de Milet, Figueroa con Marcelo Tinelli. La modelo peruana, por su parte, decidió finalmente romper el silencio y abordar abiertamente su situación sentimental en una entrevista exclusiva concedida al programa LAM. ¿Enamorada? Siempre. Siempre. ¿La vida? No, pero siempre estoy enamorada. ¿Siempre estás enamorada? ¿Cómo se para estar siempre enamorada? Porque me guía el amor. ¿Pero siempre el infarto de la misma persona o el amor va a cambiar? ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando uno está soltero? ¿Tú te enamoras de varias personas o yo...? No, no, no. En distintos momentos. Pero punto, ¿no? En distintos momentos. No, yo siempre me guío por el amor. Por el amor. Todo muy bien, por suerte. Más tarde, cuando Alejandro Castelo, reportero de LAM, le preguntó directamente si mantenía distancia con el conductor, Milet respondió de manera contundente y directa. ¿Qué onda lo haría, no? Muy bien. Muy bien. Ayer lo tuvieron, ¿no? Sí. Lo vi, lo vi. ¿Qué pasa de qué? Están ahí medio... No sé, ustedes sacan sus conclusiones. ¿Separar? Nadie pregunta nada, pero ustedes sacan sus propias conclusiones, así que yo los dejo ser. Ante esta situación, el periodista no dudó en preguntarle sobre la percepción que se ha generado respecto a la posible separación de la pareja. Da la sensación que hay como un distanciamiento y... Bueno, son las sensaciones que tiene cada persona. Ustedes pueden tener las sensaciones que ustedes quieran. Nosotros estamos muy bien, la verdad. Así Milet descarta cualquier distanciamiento entre ella y Marcelo Tinelli. En conclusión, la reciente polémica en torno a Marcelo Tinelli y Milet Figueroa ha dejado al descubierto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde los rumores y las especulaciones pueden desencadenar grandes controversias. Para estar al tanto de todas las novedades y seguir de cerca este y otros apasionantes temas del mundo del espectáculo, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán análisis profundos, noticias de último momento y todo el entretenimiento que están buscando. No se pierdan ni un detalle de esta fascinante historia. Suscríbanse ahora para no perderse nada. Hasta la próxima, faranduleros.